Música Chicos de Antifama, nos encontramos con el ingeniero Salomón Ortiz, él es secretario académico de la oficina del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional, para todas aquellas personas que estén postulando a la universidad o tengan familiares que también quieran postular. Se están abriendo las puertas ya para el CEPU Otoño. Sí, buenos días, estimados televidentes. Sí, efectivamente, el CEPU Otoño que está empezando ya las inscripciones hasta el día 16 de mayo, el día sábado 19 estamos empezando las clases. Estamos invitando a todos los padres de familia para que vean inscribir a sus hijos. No hay necesidad de que traen muchos documentos, simplemente una fotocopia simple de su DNI, el pago de 410 soles en el Banco de la Nación, su fotocopia simple del certificado de estudios, o si están estudiando, una constancia que están en quinto año. Además, en la página web aparece una solicitud, la deben llenar y sacar dos copias y nos traen para cada universidad. Aquí en la universidad les estamos tomando las fotografías. ¡Gracias! 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 Esto para los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria. Más bien ellos solamente dan su examen y todo, pero no tienen el ingreso, ¿no? En el caso de que salieran dentro del ranking. Los de quinto año sí, ellos tienen el ingreso libre a la universidad de acuerdo al ranking y al número de vacantes. Es como un tipo de preparación para ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros los preparamos en ocho cursos que también ellos estudian en sus colegios. Les damos, por supuesto, una preparación intensiva. Tomamos dos exámenes. De acuerdo a los resultados y de acuerdo al número de vacantes que da cada escuela, ellos tienen el ingreso libre a la universidad. Los que no ingresan también se van preparando. La ventaja es que en próximos CEPUs o incluso en admisión van a tener un mayor puntaje y mayores facilidades de ingreso. Lo que hemos visto históricamente es que un estudiante que se prepara, digamos, en el primer CEPU, obtiene 300 puntos. En los siguientes, 350, 400. O sea, siempre va subiendo su puntaje, nunca va hacia la baja. ¿Alrededor de cuántos vacantes se tienen para este CEPU otoño? Sí, tenemos alrededor de 250 vacantes que están para el otoño. La cantidad más bien por cada escuela varía desde 3, 4, 8, hasta 10, 15 vacantes incluso en algunos casos. Entonces, chicos, ya saben, si piensan postular a la universidad o tienen algún familiar que quiera postular, ¿podemos recordar los requisitos? Sí. Como les digo, el pago de 410 soles en el Banco de la Nación es un pago que estamos manteniendo por muchos años. La universidad no ha subido un sol más. Estamos, además, en una fotocopia simple de su DNI, su fotocopia del certificado de estudios o constancia de que están estudiando quinto año y la solicitud que la llenan en una cabina o la bajan de internet en su casa, la llenan y nos traen un par de copias. Estos son los requisitos para que puedan postular al CEPU otoño de la Universidad Nacional Jorge Basadregrón. CEPU otoño de la Universidad Nacional Jorge Basadregrón.